Casa María, desayunar, comer y cenar con los sabores de Sinaloa. ¿Qué les invitamos? ¿Qué le parece el asado mazatleco? ¿O una machaca de camarón al estilo Sinaloa, con tortillas de maíz recién hechas? ¿Antojitos mexicanos? ¿Sabores y aromas de México, de Sinaloa? Visítanos en La Mesa, en Centro Comercial Las Brisas, Casa María.